Te gusta si te amo, papito Te gusta si te amo, papito Yo quiero ir a ver un mojito Por toda la noche sin pumas Me siento la música, pumas Por toda la noche sin pumas Me siento la música, pumas Por toda la noche sin pumas Me siento la música, pumas ¡Suscríbete! Que siento la música Por toda la noche Que siento la música Por toda la noche Que ¡Suscríbete!